De la situación, bueno, ya qué voy a decir, lo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? Que la circulación en comunidad del virus hace que nos tengamos que cuidar de personas que nunca pensamos que estuvieran infestadas, pero bueno, es probable que si nos cruzamos con 10, 20 personas, una tenga el poder de transmitir el virus. Entonces, estamos en una situación bastante más complicada que al principio de la pandemia, ¿no? Por otro lado, sabemos un poco más sobre el virus, sobre cómo se transmite, sobre cómo cuidarnos, hay mejor información, están las vacunas. Entonces, también, es como un combo, ¿no? Se vino todo lo malo y se vino todo lo bueno junto. Distendido un poco más y hemos dejado esa preocupación real que es la vacuna, que es la vacuna, sí también, pero digo, el tapabocas, el lavado de manos, como que nos hemos distraído. ¿Puede ser eso? Sí, en parte vino bien, porque yo me acuerdo al principio que estaba la psicosis de que si ibas al supermercado, todo lo que tocabas te podía contaminar, que si estabas en un espacio público no podías tocar un árbol o nada porque todo podía contaminarte. Bueno, ahora con el paso del tiempo se va viendo que la transmisión por superficies no es un mecanismo importante. Si bien se encuentran restos virales en todas las superficies, no son capaces de multiplicarse y de transmitir la enfermedad. O sea que cada vez se va confirmando más que el cuidado es con la respiración del otro. Y eso, por lo menos, achicó un poco aquella paranoia, ¿no? Aquello de tener que salir prácticamente en un preservativo de la cabeza a los pies para no contaminarte. Creo que eso ayudó. No es lo mismo ahora que vos podés salir, yo que sé, a la rambla, a caminar o salir a correr o a pasear el perrito al parque, que al principio cuando no sabíamos dónde estaba el bicho, viste, que teníamos esa histeria de, no sé, de ni siquiera sacar el perrito hasta la esquina. Vos sabés que ahora eso es seguro, que no acercándote a la gente no corres riesgo. Entonces, eso ayudó mucho. El afloje de repente sí perjudicó en la pérdida de conciencia de la gravedad del tema, en las fiestas, en las reuniones, en las marchas, en un montón de actividades donde vos ves a la gente sin tapabocas y sin distancia, y eso ha sido fatal. ¿Qué puede ser, por ejemplo, ahora puntualmente en su ciudad, Colonia, que haya subido tanto en tan poquitos días la gente con positivo? Bueno, es medio generalizado en todo el país la subida. Tenemos esta cepa brasilera, que es el doble de contagiosa. Por suerte, la buena noticia es que parece que la vacuna de China esta es efectiva también para esa cepa, así que es una tranquilidad. Sabemos que el virus va a estar mucho más desparramado, pero sabemos también que va a mandar al CTI a mucho menos personas. Creo que el clima ayuda mucho. En Colonia no hay Dios que date a la gente a la casa si está lindo. La gente sale, pasea, y trasnocha, y se junta, y es más efectiva la lluvia que todos los mensajes que dan los científicos y el gobierno. En la lluvia la gente se queda en la casa, pero en Colonia o ciudad, por lo menos, estando lindo, la gente es imposible tenerla en su burbuja. Es imposible. Se tomaron muchas medidas. Algunas volvieron para atrás, otras fueron más duras. ¿Cómo lo ve a eso? Bueno, muchas de esas medidas tienen una fundamentación científica que en los comunicados de prensa no sale, ¿no? Por ejemplo, el deporte profesional, fútbol y básquetbol. Eso ata a la gente a la casa, la retiene en su casa. Entonces, por 20, 30 personas que compitan y lo hacen con el protocolo de salud pública, con bajo riesgo, y ata a miles de personas al televisor en su casa. Esa es una medida muy beneficiosa, por ejemplo. Pero cuando no lo explican, parecería como que fuera, yo qué sé, un curro de los profesionales, ¿entendés? Recién la miro por ese lado, ¿eh? Por eso me da gusto hablar con los profesionales. Recién la miro por ese lado. Un sábado de tarde, que haya fútbol, ¿sabés cuánta gente te quita de las aglomeraciones en las plazas, en los parques y en los sábados? ¡Pila! Entonces, hay medidas que creo que no han sido explicadas. Creo que faltó un poco el toque político en la transmisión de los fundamentos. Yo entiendo que no podés justificar todo, ¿no? Que habrá medidas que están bien y medidas que están mal. Creo que en el promedio, el presidente y su equipo ha hecho una cosa bastante razonable. Hay muchos que están asustados y piden más medidas. Hay muchos que no entienden las medidas que se tomaron. Yo pienso que es bastante razonable. La cuarentena total, yo no la veo en Uruguay como una cosa posible. Y la ONS no está aconsejando la cuarentena total. Los costos sociales, ecológicos, económicos, no justifican porque no ha dado tantos resultados. En los países democráticos, la cuarentena total no dio los resultados. Si vos pones en YouTube a la policía china en Wuhan cómo hacían la cuarentena, te das cuenta porque en China dio resultado, ¿no? Pero en China vos te parabas en la calle y no ibas para tu casa y te pegaron un tiro en la cabeza. O en Rusia, que salen con un bastón y te pegan un bastonazo. Bueno, en los países democráticos esas cosas están absolutamente prohibidas y las medidas disuasivas que tenemos nosotros realmente a la gente no le dan miedo, no le transmiten la sensación de que hay una autoridad que te impide salir a la calle. Entonces, la ONS, con buen criterio para mí, no aconseja la cuarentena total y ahí estamos, con medidas intermedias. Parte económica importantísima para aquellos que, por ejemplo, Colonia estaba a un 80% contratado, las termas a un 100%, todo cerrado. Qué difícil para adelante, más allá que la medida tenía que tomarse, ¿no? Sí, sí, nos pega justo en el corazón porque Colonia no es tanto turismo de verano o de invierno, sino de media estación, ¿no? Y la temporada de turismo, la semana de turismo, era el pico alto. La verdad que era una situación ideal para miles de personas que se hacen su changuita, que se hacen, ¿viste? Pero bueno, está, es lo que hay que hacer porque después el costo es mucho mayor. Se ha armado por un grupito contra otro grupo que dice sí a la vacuna y por otro grupo aparte de sí que no. Hace comentario que nuestra ignorancia puede llegar a preocupar a gente. ¿Qué podemos decir de esa polémica que se ha armado en el país referente a no a la vacunación? Yo creo que el no a la vacunación tiene varias capas. Tampoco lo podemos tomar a todos como ignorantes o personas que ideológicamente están siempre en el extremo. Hay gente que no se quiere vacunar y por fundados motivos leen sobre algunos efectos secundarios y les da miedo y dicen yo no me junto con nadie. No es razonable que tenga el miedo. Yo creo que a esas personas hay que esperarlas. En la medida en que la gente se vaya vacunando y vean que es un acto normal, que es la vacuna de siempre, que no pasa nada, que la gente que se vacuna se siente un poco más libre, se siente un poco más libre de riesgo, esas personas van a ir vacunándose. De hecho, en Colonia están vacunando de 8 de la mañana a 8 de la noche, van cientos y cientos de personas. No hubo un solo caso grave. O sea, es bien tolerada. Algunos se quejan, me quedó un poquito doliendo, otros dicen me dolió un poquito la cabeza, pero te lo agarrás con cualquier gripe, con cualquier vacuna, te agarrás eso. Entonces, creo que en la medida en que las personas vayan viendo que la vacuna es algo cotidiano, esas personas van a ir a entrar en el convencimiento de que la vacuna es realmente la solución a esta pandemia. Y después, bueno, hay un grupo de gente que no solo no cree, sino que ideológicamente está fervientemente en contra, pero bueno, esa gente, ¿qué le vas a decir? Digo, hay gente hoy en día que cree que la tierra es plana, que no es redonda, ¿no? Entonces, a ese tipo de mentalidad es muy difícil entrarle. Y tampoco lo puede reprimir, porque el derecho a la expresión es libre. Yo lo que le critico, sí, a los colegas que están en contra de la vacuna, es que ellos están opinando desde su experiencia personal, como médicos, por lo que han leído, pero no tienen el panorama completo. El panorama completo lo tienen las autoridades sanitarias, que ven las estadísticas, que reciben información de primera mano, no solo de los laboratorios, sino de los distintos organismos de salud en todo el mundo. Entonces, para tomar una política de salud pública, vos tenés que tener la información completa. Entonces, considero que no es ético decir, yo como médico vi tal caso y leí tal cosa, porque tenés una visión muy fragmentaria de las cosas. Todas las cosas tienen riesgo. La apendicitis, la gente al operarse se muere, pero las personas que no se operan de apendicitis se mueren cien veces más. Entonces, en medicina no es justo decir tal cosa tiene riesgo. Lo que es razonable es ponderar el riesgo de hacer con el riesgo de no hacer. Por ejemplo, este trastorno que parece que causa el de AstraZeneca, que no está seguro, es uno en un millón de casos, que es un poco más elevado que lo natural. Lo natural sería la mitad, ¿no? Un embolismo, una trombosis que da la vacuna. Se supone que no está seguro. Se dio uno en España en 900.000 dosis. Ese día en España murieron 500 personas por COVID. Y fuera de la vacunación, en España hay seis casos al año. Este caso se dio una vez en un vacunado. Lo que te quiero decir, en la medida que se vacunen millones de personas, como pasó con esa vacuna, que se vacunaron 12 millones, es posible que en la gente aparezcan cosas. Pero de ahí atribuirlo a la vacuna es aventurado, porque a la gente le pasan cosas. Yo creo que la razonabilidad está en escuchar a la gente encargada del seguimiento, en todos estos países que ya tienen millones y millones de casos, como para hacer estadística, para poder decir, bueno, hicimos una experiencia. Entonces, en eso yo sí critico a los médicos que salen a decir, yo leí tal cosa, yo sé tal cosa, yo tengo experiencia. La experiencia de un médico será de cuatro o cinco casos. Estamos hablando de compararlo con Israel, que vacunó ya, no sé, seis millones de habitantes. Inglaterra vacunó a unos 12, 20 millones de personas. O sea, tenemos que mirar el panorama grande, ¿no? El panorama grande es que las vacunas van a salvar muchísimas vidas y nos van a librar de la saturación del CTI en pocos meses. Doctor Roberto Calvo, un gustazo, ¿eh? No nos conocemos de acá, no nos conocemos de mucho antes y nos da un gusto que nos haya dado un cachito, un cachito para dar su mensaje como profesional. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor Calvo, y por supuesto, desde aquí siempre la orden. Bueno, gracias a vos por el trabajo que estás haciendo en difundir las distintas cosas que van pasando sobre esta epidemia, porque creo que el conocimiento es el arma fundamental para combatir al virus. Sí, sabe, doctor, que yo también en lo personal me enriquezco muy pequeño, pero cuando alguien me dice algo le digo, no, escúcheme, yo hablé con el doctor Calvo, yo hablé con fulano, yo hablé con mengano, y a mí me abre la cabeza para poder responder también. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias, doctor, y nos seguiremos viendo. Gracias. Y gracias por transmitir esto, tenés confianza. Ahora cientos de personas se están vacunando día a día y la persona que se ha vacunado están todos bien, todos sanos, la vacuna realmente es lo que nos va a sacar de esta situación social, económica, la salud mental, todo va a pasar cuando podamos vacunarnos casi todos. En cualquier momento hablamos de salud mental con usted también, pero eso va a ser más adelante. Muchas gracias, doctor. Dale, dale, chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!